¿Qué barbaridad? Tengo mucha hambre. Ay, me está haciendo ruido el estómago. Vamos a escuchar. Ay, qué barbaridad. Lo peor es que faltan muchas cosas para el trabajo. Bueno, lo bueno es que ya falta poco tiempo para poderme ir a descansar a casita. Oh, claro, pues eso sí va a estar bien. Ya más nos quedan cinco minutos. ¡Oh, oh! ¡Iffy! ¿Qué pasa? Resulta que la impresora se atoró otra vez. ¡No! ¡Venga usted a arreglarla! Ok, ya voy, ya voy. A estos muchachos deberes. ¡Prim! ¡Qué barbaridad! Ya es mi hora de salida. Ok, ahí nos vemos. Hasta luego. Que pasen una excelente tarde. ¡Dios me bendiga! ¡Iffy! ¡Ah! ¡Se volvió a echar a perder la impresora! ¡Otra vez! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ya ni modos. Bueno, otra vez. ¡Ahí voy! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, si ya no me digan nada! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Pero jefe! ¡Faltan cosas! ¡No, no, no! ¡Ya me voy! ¡Ahí nos vemos! ¡Que pasen buen y buena tarde! ¡Buen, buen, buen! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Ya llegué a casa! ¡Hogar! ¡Dulce hogar! ¡Jo, jo! Bueno, pues vamos a entrar y pues ya... Bueno, ¿dónde estará mi hijo Kevin? Tiene tiempo que no lo he podido ver por tanto trabajo que tengo. ¡Qué barbaridad! Bueno, me acuerdo una frase que me enseñaron ahí a unos amigos de que cuando entre uno a la casa debe de dejar afuera los problemas. De tal manera que los problemas del trabajo no deben de entrar a la casa y al revés. Los problemas de la casa debemos de olvidarlos antes de entrar al trabajo. Creo que es un buen consejo. ¡Kevin! ¡Kevin, ¿dónde estás? ¡Kevin! Seguro está en la cocina. Debe estar tragando comida. ¡Ja! ¡Eso es Kevin! ¡Kevin! Estoy muy triste, chico. De veras que sí, estoy muy triste, chico. Porque no fue justo. No estoy de acuerdo con esa calificación que me puso el maestro, chico. Estoy muy triste, chico. ¿Cómo le voy a decir a mi papá que me pusieron cinco de calificación? No sé cómo decirle. No lo sé, no lo sé, no lo sé. La verdad que no sé. ¡Ya sé! ¡Ya sé! Lo voy a decir despacito. ¡No! ¡Ya sé! Mejor le voy a mentir. Le voy a decir, chico, que saqué diez de calificación. O mejor aún, que saqué mucho más. ¡Claro! Para que así entonces se ponga a leer. No, pero eso no está bien. Porque cuando mi papá se entere que le estoy diciendo mentiras, pues me va a ir peor. Me va a ir muy mal. ¿Qué puedo hacer? ¡Kevin! ¡Kevin, ¿dónde estás? ¡Ay, ya vino del trabajo! A ver, ¿qué puedo hacer? No sé, no sé, no sé, no se me ocurre nada. Alguien que me comente algo, por favor. No se me ocurre nada. ¡Kevin! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¡Mucho gusto! Ya tiene tiempo que no te veía. ¿Cuál es todo el trabajo? ¡Ay, papi, chico! Pues hay un problema, chico, pero no sé si decírtelo. ¿Es un problema, chico, o es un problema grande, Kevin? Bueno, es un problema grave, pero es un problema mío, chico. Te voy a tener que decir la verdad. ¿Cuál es, cuál es, cuál es la verdad? Dime, por favor. Eh, pues... Eh... La verdad es que descubrí que... ¡Kevin, por favor, no me estés mareando con tus cosas! ¡Ay, chico, lo que pasa es que me da miedo! ¿Qué tal si te molesta, chico? Mira, Kevin, yo no me puedo molestar si me dices la verdad. ¡Ay, pues tuve un pequeño problemita en mi clase! ¿Y qué problemita tuviste, chico? ¡Ay, ya estoy hablando como tú, Kevin! ¡Ay, pues mira, chico, lo que tuve es un... Es que no salí muy bien de mis calificaciones! ¡Qué bien! ¿Y qué fue lo que pasó? Pues, me pusieron un 5. ¡Kevin, cómo es posible! Oye, papá, ¿y tú no tuviste nunca un 5? Bueno, te voy a ser sincero. No tuve uno, tuve varios. Pero nunca me dejaba por vencido. Yo siempre trataba de seguir adelante y luchar. Ah, pues sí, pero a veces la verdad cuesta trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, pues...? Oye, Kevin, ¿qué hiciste ayer? Que era la hora para preparar tu examen. ¡Eh! ¡Ay! ¡Kevin! ¡Uy, sí, sí! Pues, chico, lo que pasa es que, chico, pues, pues, pues había un videojuego en oferta y lo bajé el sábado. ¡Kevin! ¿Y acaso no tiene arreglo esto? Pues sí, dice mi maestro que va a dar una oportunidad, pero yo no me siento bien. Creo que esa materia no me gusta mucho. ¿Qué materia es, Kevin? Es matemáticas. Ya sabes que las matemáticas, uno más uno, pues, como que a veces no me da dos. ¡Ay, Kevin, de veras! Mira, si quieres, podemos ver de ayudarte de alguna forma. Pero es que lo peor es que estoy muy triste, chico, papi. Estoy muy triste. No sé qué hacer. ¡Ánimo, Kevin! ¡Sí puedes! ¡Ay! Yo creo que sí, pero me cuesta mucho trabajo. ¡Kevin! ¡Ay, este de Kevin! ¿Cómo podré ayudarlo? No sé cómo ayudarlo. Porque, pues, yo sé que es muy inteligente, pero también se distrae mucho. Y eso es un verdadero problema. ¡Kevin! ¿Dónde estás? Tío, mucho, muy triste. Y tengo miedo. Tengo miedo, amiguito, de que de repente no logre yo pasar la segunda oportunidad. Que eso puede pasar, porque yo sé que el maestro lo pone muy difícil. Como no aproveché la primera por estar jugando videojuegos, pues, bueno, ahora se me va a dificultar, chico. Ya no sé qué hacer. Bueno, lo que yo creo hacer, pues, es ponerme a llorar. Eso es lo que voy a hacer. ¡Ay! Me voy a sentar acá en mi patio a llorar. Sofro. 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 ¡Holtan tres! Sofro. 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 ¡Tupi! La vida es muy bonita. ¡Claro que sí! Oye, mi, parece que estoy detectando que alguien está diciendo, sufro, sufro, sufro. Y no podemos decir eso. ¿Cómo voy a decir sufro, sufro, sufro? Además que se oye feo, pues no, no podemos sufrir porque Jesús dio su vida por nosotros y entonces tenemos que luchar. Tenemos que hacer todo lo posible por luchar. No alcanzo a ver dónde está ese amiguito. Voy a ver si voy a hacer algún aterrizaje para localizarlo. Acuérdense que como amigo de Jesús, yo su parca tiene que ayudar a todo. ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! Voy a aterrizar y ya sé quién es Kevin. ¡Ya sé quién es Kevin! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué fue, chico? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tú tienes, chico? No te conozco. Yo sí te conozco a ti. Yo sé que tú eres Kevin. ¿Cómo lo sabes, chico? Sí, soy Kevin. ¿Y qué es lo que te pasa, Kevin? Cuéntame, por favor. Bueno, mi papá me dice que no cuente nada a desconocidos, pero tú me has dado mucha confianza, chico. Ay, mira, claro que sí. Mira, yo me llevo con tus amiguitos, me llevo con Mike, con José, con todos, con todos. ¿En serio? No me han dicho nada, pero bueno, si tú me lo dices. Mira, lo que pasa es que yo voy a la escuela esa, a la primaria, y pues, chico, resulta que no os pasé la materia. Ah, seguro, matemáticas, porque es difícil. ¿Cómo lo sabías? Ah, bueno, porque matemáticas es difícil. Pero, ¿qué? Cuéntame, ¿cuánto sacaste? Ah, pues mira, ¿dónde quedaste? Ay, es que me caí. Pues, cuéntame, cuéntame. Ah, pues mira, yo saqué cinco de calificación. Ay, Kevin, saliste muy mal. ¿Por qué no le dices a alguno de tus amiguitos, por ejemplo, conozco a Jorge, por ejemplo? Ah, sí, Jorge es mi amigo, me llevo muy bien con él. Pues ahí está, dile a Jorge que te ayude, para que así, pues, pueda salir bien en el próximo examen. Creo, me imagino que el maestro te va a dar otra oportunidad, ¿no? Ah, pues, pues la verdad sí. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa, chico? Que me da miedo, porque dicen que es más difícil el otro examen. Eh, pues puede ser, puede ser. Pero hay una cosa importante. Acuérdate que Jesús te quiere mucho. Kevin, ¿estás yendo a la iglesia? ¡Kevin, no te vayas! Perdón, es que me da pena, pero no, no estoy yendo a la iglesia, chico, porque, pues, a veces no tiene uno tiempo. Kevin, Jesús siempre tiene tiempo para ti. ¿Cómo va a ser posible que tú no tengas tiempo para Jesús? Bueno, chico, tienes razón, chico, creo que tienes razón. Entonces, pues, voy a empezar. Ya sé, ya sé. Voy a ir al sagrario, como me enseñaron en el catecismo, y le voy a pedir a Jesús para que me ilumine, para que yo salga bien en el examen. Claro, y también tienes que estudiar, porque acuérdate que Jesús ayuda, pero... Así es una amiguita mía, pero... Ay, lo dice muy extraño. Es que así lo dice, así dice, pero... Pero también tú debes de hacer tu esfuerzo. No solamente es pedirle a Jesús. Jesús te ayuda, claro. Pero tú también tienes que hacer tu esfuerzo, Kevin. ¿Dónde quedaste otra vez? Ay, es que a veces me bajo. Ok, este, pues, mira, es muy importante, claro que sí, lo que te acabo de decir. Jesús te ayuda, pero tú también tienes que hacer tu esfuerzo, Kevin. Acuérdate lo que decía un santo. Adiós rogando y con el mazo dante. ¿Lo decía un santo? ¡Ajá! Bueno, ok. Ah, sí, claro. Bueno, yo me acuerdo que sí, así nos lo platicaban en el catecismo, que nosotros también tenemos que hacer nuestra parte que nos corresponde. Claro, Kevin. ¿Qué te parece si vas a la iglesia y le pides a Jesús que te ayude? Ah, eso voy a hacer, eso voy a hacer y después voy a estudiar. Ay, después me platicas cómo te fue en tu examen, sale, y le saludas a Jorge. Ah, claro, claro, te saluda Jorge, chico, ok. Bueno, nos vemos y mucho gusto en conocerte. Saludo y gracias. Ay, qué chamaco. Si supieras que Jorge soy yo. ¡Ajá! Eso sí está bueno, pero no se lo digan, amiguito, ¿eh? Es que mi identidad secreta es esa, porque yo en realidad soy Super K. Bueno, pues ahí nos vemos. Me voy para arriba. Hoy me da pena venir a la iglesia porque nunca vengo, pero bueno, nada más estoy viniendo para pedirle a Jesús y no vengo solamente a dar gracias. Entonces, bueno, que el Señor me perdone y pues quiero pedirle a Jesús que me ayude, chico, porque la verdad sí va a estar difícil el examen. Jesús, quiero pedirte que me ayudes en mi examen. Yo sé que no he sido un buen niño porque, chico, pues me puse a jugar y no debí de haber jugado, sino debí de haber hecho mis labores. Y ya después, el tiempo que me sobra, chico, pues haber jugado, eso sí, eso sí, porque el videojuego está muy padre, Jesús, pero te pido perdón. Y te prometo que voy a hacer el esfuerzo para estudiar muy bien, para hacer muy bien todas las cosas que me tocan hacer. Ayúdame, por favor, Jesús. Ayúdame si eres tan amable. Después vengo a platicar otra vez contigo. Y a darte gracias, aunque no me haya ido bien, no importa. Yo quiero agradecerte todo. Ahora quiero agradecerte, chico, si me fue bien o me fue mal, chico. De todas maneras, quiero darte gracias. Nos vemos. Ay, otra vez el trabajo. Bueno, ya ni modo. Ay, yo entro a las ocho y salgo a las ocho. Y a ver si no, después quién sabe hasta qué horas. Ay. Y sí, otra vez sigue la impresora fallando. Oye, pues ya bótala. Ay, oye, de verdad, por qué. Jefe. Jefe, le hablo por teléfono. ¿Quién será? Dice que es su hijo, Kevin. Ah, Kevin, Kevin, ¿qué será? Bueno. ¡Kevin! Voy. Oye, jefe, si nadie lo oye, tiene que pegarse la vocera. Ay, sí, perdón, perdón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices, Kevin? ¿Qué? ¿Cómo va a ser posible, Kevin? ¡Felicidades! Sacaste diez. ¡Es increíble! Claro que sí, ahorita voy. Te voy a llevar algo. ¿Cómo que? ¿Cómo que no? ¿Que no quieres ningún regalo? ¿Que quieres que te lleve a la iglesia? ¿Que para dar gracias? Bueno, Kevin, está bien. No me parece mala idea. Pues vamos. Ok. ¡Ahí nos vemos! ¡Me voy! ¿A dónde se va, jefe? Voy a felicitar a mi hijo porque sacó diez. ¡Diez en matemáticas! ¡Es increíble! Ya ni yo. Ok. Bueno, bueno, pues no se lo digan a nadie. Jefe, no se vaya a la impresora. ¡Bota la impresora! ¡Ahí nos vemos! ¿Dónde estás, hijo? ¡Felicidades, hijo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, papi! ¡Chico, chico! ¡Aquí estoy! ¡Ay, felicidades, hijo! ¡Quiero felicitarte! Porque lo que has hecho, pues me llena de mucho orgullo. Que no te has dejado vencer. Y que hoy sí no estuviste con videojuegos. Bueno, ahorita que ya me dijeron del diez, pues ya jugué. Bueno, en ese caso, hijo, pues no hay problema. Pero lo importante es que te echaste ganas. Quiero regresar a la iglesia. Porque a Jesucito le pedí que me ayudara. Pero que lógicamente yo iba a hacer la parte que me toca, chico. Y eso fue lo que hice. Así que ya estudié. Y ya saqué diez. Me lo acaba de decir el maestro. Te felicito, Kevin. Pues vamos a darle gracia a los dos. No solamente tú. Porque sería, pues, muy mal de mi parte que como padre de familia, pues que casi no te apoyé y te pido perdón. Pero Jesús sí te apoyó y te ayudó mucho. Vamos, Kevin, a la iglesia. Y después te invito un heladito. ¡Ay! Pero que esté caliente para que no te haga mal la garganta. Bueno, vamos, vamos. ¡Ay, papá de veras! Señor Jesús, venimos a darte gracias, mi hijo y yo, por tu intercesión, por tu ayuda ante este problema que tenía él. Quiero aprovechar de pedirte por todas las personas que sufren, por todos los jóvenes que tienen traumas y tienen problemas, para que tú le ayudes y les dé paz. Sí, Jesús, gracias, muy amable. Te agradezco mucho todo lo que has hecho por mí. Y te pido también por este muchacho que me aconsejó. ¿Quién? Pues me parece que me dijo que se llama Super K. Pues no lo conozco, pero vamos a pedir por él. Te pedimos por él para que le ayudes. Y también por mi amigo Jorge, que me estuvo orientando cómo estudiar. Claro, te pedimos Jesús por ellos, por sus familias, para que les ayude. Qué bueno que hay amigos que se preocupan por los demás. ¡Ay, sí, papá! ¡Gracias, Jesús! ¡Qué formidable! ¡Un logro más de Jesús! Claro que sí. Tú, amiguito, tú tienes la oportunidad de cambiar la vida de alguien. ¡Claro! ¿Y cómo? Pues orientándolo, ayudándolo a hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. Acuérdate, amiguito, que hay que confiar en Jesús. Pero también, pero, así dice mi amiga, pero, pero también hay que hacer muchas cosas de tu parte. Porque Jesús te ha dado la capacidad, amiguito, para hacer cosas grandes. Claro, él lo dijo, que con la ayuda del Espíritu Santo, podríamos hacer cosas muy grandes. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Y nos vemos el próximo mes, en otro capítulo de... El nombre de Superca, el amigo de Jesús. También, ser un super católico y ser amigo de Jesús. ¡Bendiciones! ¡Ajá! ¡Nos vemos! ¡Me voy así, capinandito! ¡Ja! ¡Ajá! ¡Ajá! ...de las tres vesas, honraré a mis padres, ayudaré a los demás, confiaré siempre en Dios. Y ahora prometo nunca a misa falta. Al encuentro con Cristo, a rezar y convulgar. Súper Católico, Súper Católico Es un héroe por Jesús Súper Católico, Súper Católico Es un héroe por Jesús Súper Católico, Súper Católico Ser un héroe de Jesús Súper Católico, Súper Católico Ser un héroe de Jesús Súper católico, súper católico Yo también lo puedo ser